Hace unas semanas me invitaron a participar en una obra de teatro en un lugar que se llama Foro 37 y está dentro de este espacio que se llama Bazar Fusión. Quiero que conozcan esta casa porque me parece padrísimo todo lo que ofrece. Y es así como se ha convertido en un espacio para los nuevos talentos que producen en México. Yo no me resisto a los productos de belleza, la verdad es que me encantan las cremas y las lociones y sobre todo si tienen ingredientes naturales, como por ejemplo este desodorante que no contiene aluminio y además huele delicioso, así que me lo voy a comprar. Y la verdad es que los precios varían, te puedes encontrar por ejemplo estas velitas que están en 120 pesos hasta muebles de 15 mil pesos, inclusive todavía cosas mucho más baratas de 45 pesos, 20 pesos, hay de todo para todos. Oigan amigos, ¿y qué creen? Ya me toca ir a ensayar aquí en el Foro 37. Ella es Lu, él es Pablo y estamos el 2 de junio. El 2 de junio vamos a estrenar cuatro historias de amor y una canción desafinada para que no se la pierdan. Si quieren más información del Bazar Fusión, les dejo el link en la parte de abajo y yo los veo muy pronto. ¡Vámonos!